En una sola sesión, tú vas a ir al punto central de un trauma que tenías que ni siquiera lo sabías. Ni siquiera lo sabías. En particular, los traumas de que no hablamos estilo cosas sexuales o cosas súper privadas, que obviamente no hablamos fácilmente de esto. Y así se queda. Así se queda el mal. Porque hay cosas... hablamos fácilmente de problemas, por ejemplo, del trabajo. Sí, vamos a ver, alguien nos da cosas más privadas, ¿no? No, porque nos da vergüenza. Y así se instala el mal. Así se instala el mal. Te puede arruinar la vida. Recuerdo que en una sola sesión de metahipnosis, tú te vas a acabar de algo chiquitito. Yo, en esa sesión, no hablo solamente de mí. En esas sesiones, yo sé que hay cosas que son... Si lo contas, la persona va a decir, oh, sí, oh. Pero para el paciente, sí, fue súper importante, sí, fue súper importante. Fue un trauma. ¿Cómo lo vas a arruzgar? Te importa, arruzgar. No hay que arruzgar, es una realidad. Es así. Y puede arruinar mi vida personal, trabajo sexual, provocar adicciones, etc. Lo que me encanta es que tengo la suerte de conocer a muchas personas jóvenes acá en Tucumán. Lo que me encanta, siempre me creo joven, pero lo que me encanta es ver a personas jóvenes que hacen la metahipnosis. Vienen a hacer sesiones. El error, les felicito, les digo, son realmente chicas geniales. Ustedes saben. Lo que hacen es lo que hay que hacer. Es decir, roben, roben, tratar de te dar todo para estar feliz en la vida. Y más difícil no importa. Pero probar, no ser, pasivar, ver cómo vivir a la mujer de Johnny Depp te va a ayudar, te va a cambiar la vida, ¿no? Hacerlo roben es fantástico, es genial, porque nosotros somos muchos a empezar a interesarnos a esto, por la parte espiritual. Con la edad les interesa más a las personas lo espiritual o a sacarse de la muerte que un roben. Pero en lo espiritual, como lo emocional, como todo el trabajo que yo hago, lo más roben, lo más temprano, tomarse en cuenta tu problema, lo más fácil para ti es disfrutar de tu vida, la vida pasada, por favor. Igual. Igual. Si vas a un médico de medicina blanca, si vas cuando tienes un resfrío, bueno, no es, oh, es al COVID, pero normalmente no es grave. Si vas cuando estás a la fase final, ¿qué te va a decir? Te va a decir, ¿por qué esperaron tanto? Yo digo igual. No es necesario esperar, te das cuenta que tienes un problema, que no te funciona nada en tu trabajo, en tu familia o en el amor o no sé qué, y que realmente tú quieres otra vida, que no entiendes por qué es así, que hiciste esfuerzos, que hiciste de tomar no sé qué pastilla y no lograste nada. Debes probar, debes probar. ¿Cómo te voy a decir otra cosa? Ha dado muchos resultados, a mí me ha cambiado muchísimo. Debes entender que yo no te voy a manipular. No te voy a manipular, no soy ningún gurú. Estoy acá para guiarte. Tú me dices, tengo tal problema de depresión. Voy a guiar, ¿por qué tienes ese problema de depresión? Vamos a buscar. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los eventos? Es tu inconsciente que me va a dar, que va a dar la información. Yo estoy acá para ordenar, nada más. ¿Entiendes? Tú vas a ir a tal cosa que ha provocado, tal emoción, se ha grabado tal cosa, tal rechazo, tal amor propio, no sé qué. Y es tan fuerte con los años, porque tú lo dejaste como un evento sucio, abandonado en su lugar, bien instalado, bien instalado. Ha tomado todo su poder. ¿Entiendes? A eso se sabe. Así que le repito, no te voy a manipular, no te voy a cambiar, tú mismo, tú misma te vas a conectar a recuerdos, emociones, almas, todo tipo de energía que pueden existir adentro de ti, alrededor. Y para sanarte de todos tus bloqueos, de todos tus trabajos. Como lo repito, a mí me ha cambiado la vida, no me ha cambiado a mí como persona. Me mejore, ¿ok? Me mejore. Pienso que me mejore. Porque me ayuda muchísimo la metaginosis, pero cambiar por completo es, no, claro que no. La idea es que todo lo malo en nosotros sea mejor, sea mejor, ¿ok? Y que lo bueno lo podamos usar para tener un éxito en la vida, en lo que nos importa. Y lo malo que, bueno, que se reduzca, ¿eh? Que se entienda, que se reduzca, y si se puede, que desaparezca. Así es. Yo siempre digo a los clientes que vienen a buscar consejos para el amor la mayor parte del tiempo con la lectora de tarot y runas que hago, para mí son respuestas para ayudarte, ¿ok? Ayudarte a tomar tus decisiones, a pensar, a ver un poco más, un poco cuando está todo tapado, estamos perdidos. Bueno, obviamente te voy a ayudar, pero si quieres realmente hacer un cambio en tu vida, no, yo, yo pienso que mis consejos con el tarot y las runas tienen mucho, mucho menos utilidad que hacer una sesión de metaginosis donde te vas a conectar con cosas mucho más potentes, nada que ver, por eso es más caro. Y por eso siempre lo digo a la gente, para que tengan un resultado rápidamente, porque si buscas el amor o vivir feliz con tu amor, si ya lo tienes y tienes, no sé, casi 30, ¿qué vas a hacer? Tú vas a esperar de tener 48 y decir, ah, quizás ya es tiempo que empecé a pensar a estar feliz en el amor, ¿entendés? Por eso, insisto, insisto, para que hubiera... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!